Vamos por la radio R1410 AM, desde aquí, del club la destacada, la verdad, espectacular, hablando acá con Joaquín, con Cochemba, con el Chumbo, con Giovanni, con Nelson, el tío Ricky está conectado también ahí, pero no sé si sale bien, a ver, tráemelo, a ver si podemos sacar al tío Ricky, ¿cómo anda tío Ricky, anda bien? Hola, ¿cómo están queridos amigos? Acá, de Darío, en Paso Severino, tengo algo para ustedes cuando quieran. Dale, decílo ahora. Muy bien, eso que te da el arte, la pesca y el ritmo. Pará, pará, no sale, no sale, no sale bien, que te llame, que te llame, que te llame en línea, que te llame en línea y sale mejor. Estamos con el tío Ricky, pero no sale bien en la nota, sale con eco y sale, para la radio sale con eco y no queda feo, pero igual sigue hablando, sigue hablando, no para, no para. Joaquín, decías del asunto de los muchachos que le sacaron, lo que es llegar a tener la medalla de oro, la tenés ahí y todo, y por una, a veces en el fútbol pasa, viste, vos decís, vos no hay algo que los jugadores sepan o los dirigentes, que son cosas que se pueden haber evitado. Sí, claro, digo, es una lástima por los Panamericanos cada cuatro años, y no es que decís, bueno, la semana que viene hay otra competencia, entonces, bueno, y aparte fue también un bote Uruguay que estuvo muy bien entrenado y que fue una revelación en ese momento, entonces, yo estoy seguro que los próximos Panamericanos cuando se hacen cuádruples no los va a agarrar por sorpresa, todo América va a saber que Uruguay tiene un cuádruple fuerte. Igual la prensa argentina, todos dan como Uruguay, la verdad que todos los que se sintieron que Uruguay hizo refuerzo, llegó, ¿no? Imaginate que está pescando, pescaste el pez más grande y todo, y después, porque tomaste aspirina, te sacan... Aparte, era remedio que no era para ni para mejorar físicamente ni nada, era nada, era nada, era nada, que era solamente avisar que habías tomado la aspirina. y bueno, pero la cosa que tiene que hacer de todas las edades porque pasaron madres de más 50 y gritaron somos del grupo de más 50 de todas las edades si, más o menos a partir de los 10 años se puede empezar a remar que es más o menos la edad en la cual uno por el tamaño llega, es como digo, los botes están hechos para medidas de gente adulta, entonces a los niños muy chicos les queda muy pesado es una técnica un poco complicada, entonces a partir de los 10 años y hasta, bueno, tenemos gente remando de casi 70 años, así que si, se puede y como hacen para venir contarle a la gente los horarios que tenés, te tienen que llamar por teléfono que tienen que hacer para venir a la escuela o para que vos los entrenes, no? bien, buenazo, nosotros estamos de 7 a 12 y de 15 a 19 de lunes a viernes y los sábados y domingos de 8 a 19 horario continuo, o sea, abarcamos un horario muy amplio porque también nos pasa que hay días que se suspende por la lluvia, por el viento entonces, nunca sabemos que días que vamos a tener que cerrar la actividad después con el tema de los protocolos sanitarios tenemos un sistema reserva para asegurarnos saber bien quién es que viene y todos los datos para evitar y aparte nos sirve también para que cada uno tenga la certeza de que cuando viene tiene el bote pronto, están los instructores y eso este, y si así que bueno, usted quiere venir tiene que saber querés dar un teléfono o algo? si, mi teléfono es 092-900-227 Joaquín mi nombre, así que me llaman me mandan un whatsapp, quedo a la orden ahí lo llama Joaquín y quiere venir a hacer entrenar ¿y sirve para adelgazar alguna buzarba? viste que estamos todos los... ustedes no, ustedes no, ustedes están para jugar si, pero que estamos para jugar es cierto que cuando haces con las piernas y los brazos estás haciendo abdominales también? si, el remo es un deporte muy aeróbico pero que además trabaja todos los músculos del cuerpo desde los tobillos hasta el cuello porque uno trabaja piernas, espalda y brazos y también los abdominales y los lumbares son los que dominan la postura del cuerpo entonces, sí, salir a remar es un ejercicio que es, de acuerdo a la intensidad que cada uno le impone tiene un buen rendimiento además ya, sí no, volví a decir a mi hija y a mi nieto que quieren venir vamos a hacer un canje, Joaquín impecable se me hacemos canje con Joaquín y después no vengo nunca, viste pero igual lo importante es que la gente sepa cómo puede llegar acá hasta acá ¿ya cuántos años, Joaquín? ¿3 o 4 años seguro? no, más, del 2014 en febrero de 2014 o sea, este mes estamos cumpliendo 7 años que estamos acá ¿cómo pasa volando? ¿7 años de ciudad? yo me fui de acá el 2014 porque fui para... yo vine cuando tenía 23 tengo 83 yo no sé un ratito, un ratito y las cosas que han pasado en esos 60 y pico de años ¿qué pasa? contamos alguna anécdota de acá de las tacadas de que había tenido mil pero alguna de esas que te marcó para siempre una anécdota buena un muchacho saqué un... un surubí pero no, era... era tremendo, tremendo digo, esta es la pieza mayor esta es la pieza mayor llegué acá y un muchacho amigo que tiene la embarcación acá en Apio este... había una pieza grande no me acuerdo que era la pesamos y me ganó por 200 gramos me quería matar lo quería matar al otro no matarme yo y él tenía fija fija nacional a ver qué pasó con el pelado a ver la peca tiene muchas cosas muchas cosas muchas bueno acá estamos con... a ver si se escucha bien ahora Ricky habla Ricky ¿me escuchás? sí hola sí ahora sí, dale si no pasen el audio pasen el audio bueno, intento, dale dale lo intento habla bueno, le encuentro la gente que estamos escuchá estamos con el tío Ricky en conexión y no a ver dame eso que te da la rica hola ¿te están escuchando? ah, ya está no podemos así no se puede es imposible a veces tienen que venir y estar acá porque si no así cuando vía telefónica a veces sale y a veces no sabe y aparte el tío Ricky escribe bien me encanta vos te dice que te mandó una una para ponerlo al aire fijate si te mandó una un mensaje de voz a ver si le podemos sacar el mensaje del tío Ricky que está como loco es como el cauchito el talud viste cuando escribe decirle que venga acá que está más cerca que venga acá yo que sé eso que te da el arte de la pesca y el remo la artesanal si se trata de anécdotas y consejos que venga ahí en la estacada gracias Guille gracias Nelson Cochenba Nelson Cochenba va mi amigo pescador va con respeto de amor un nuevo encuentro entusiasmo disfrute y un sentimiento un nuevo encuentro para el alma aún mismo ustedes en la estacada y yo en paso Zebelino gracias amigos gracias por este encuentro hermoso los mejores deseos de tío Ricky de buceo muy bien fuerte aplauso que bien que lindo lo que escribe lo que escribió el tío Ricky para todos ustedes de la radio R1410 AM como también estamos por Facebook y por Instagram vamos no por YouTube de Giovanni Castrategui así que si ustedes quieren ver el programa lo vamos a tener desde ahí bueno y que pasó con ese Zebelino no le pude sacar la cola me ganó y chav lo pesamos 30 veces que bronca te da cuando vos ganás vos sabés no porque somos amigos no pasa nada la pesca de ese tipo de bronca pero ustedes cuando compiten son por trofeos grandes mirá que los trofeos que regalan son tremendos siempre hubo trofeos trofeos y medallas no? si trofeos y medallas tenemos varias pero ya pasó eso y Nelson pesca Nelson pesca si acá en el mostrador el tacho Nelson pesca es la el mejor que tenemos está la gran pesca va con la bolsa y chau pero le quiero contar a la gente vamos a un poco a hacer a leer un poco de nuestros avisadores no? porque la ferretería Aguirre tiene electricidad pintura barracas jardinerías sanitarias ¿por qué saben que tienen ahora? alquilan escaleras son los crá si esas escaleras ¿por qué van a comprar una escalera para pintar un día y pedir la casa la tenés que tener guardada las alquilás andá acá tenemos tres escaleras andá a la ferretería Aguirre y la alquilás que está en la calle de la acera 1850 esquina Santiago Gadea llamás al 2 480 79 86 o al 099 691 739 pise día a la buceo nuestro amigo Gustavo Tourné que ahora lo tienen todos los mellizos vienen los hijos dice papá andá a manejar ónimo andá a hacer guarda y la pise día a la buceo la tienen los mellizos está en la calle Tibot 1718 esquina Ramón Anador frente a la placita Oribe la del buceo llamás al 2 482 484 4413 o al 092 306 632 pise día a la buceo los mellizos sin costo le quiero contar lo que es de nuestro amigo Marco que recién hablamos con él de lo que es la estación ANCAP ¿no? ¿dónde está la estación ANCAP? está ahí en Gonzalo Ramírez ¿vos lo tenés ahí? sí a ver estación ANCAP del cerro está en Carlos María Ramírez 1695 esquina Grecia además de Nasta cambio de aceite y lavado encontrarás el más completo mini mercado estación ANCAP cerro es de la empresa Raizan limitada y su teléfono es 23 11 13 86 llantas llantas ruedas el gaucho en llantas repuestos alineación y gomería ruedas el gaucho ruedas el gaucho está en general flores 3057 teléfono 22 00 82 24 pastas roma romanitos sorrentinos raviolones especialidad en pastas rellenas y frescas con salsas listas para comer en roticería empanadas y tortas y para su lunch tenemos colitas mechadas lechón carrera de cerdo bondiola y muchos más pasta roma está en avenida brasil librito del pino y sus teléfonos son 2708 7243 2708 3244 y 2709 4915 envíos sin cargos y después de las pastas para el postre heladerías las delicias el más rico sabor en helados que tú buscar lo encontrarás en las dos locales de heladerías delicias en carrasco arosena y suéder teléfono 26 00 24 77 o en punta de las carretas en 21 de septiembre 27 29 y el teléfono 27 10 98 57 heladerías las delicias y si tú tenés problemas con el auto visita austral automóviles allí encontrarás una amplia gama de vehículos nuevos usados vení y conversamos que seguro vas a encontrar la facilidad o la financiación que estás buscando no te confundas austral automotores está en bulevar artigas 3340 y general flores teléfono 2203 5345 y 095 808 429 estación acción está en camino carrasco y gallinal ahí nuestra empresa dalmar te brinda minimercado cambio de aceite lavado llamás al 2525 384 gualdó 525 31 31 ya está todo dicho ¿no? ya cumplimos con todo que fácil que es cochenba que más me podés contar de las pescas y de acá de las tacadas que estamos ya quedan 3 minutos del programa pasó volando el programa y de la pesca y de las tacadas el mejor lugar que encontrar en mi vida la gente que pasa que quiere venir ¿cómo hace? ¿cómo hace para llegar a la tacada? para llegar hasta acá viene por la rambla a llegar a que ve el faro hay una entrada según de donde venga ¿no? si viene afuera a la izquierda si viene del centro a la derecha entra el camino al faro ves y está enseguida la encuentra porque entra por la carreterita que hay acá y está y ahora se está haciendo un puerto ¿cómo dice? contame lo del puerto que se está haciendo acá acá en frente se está haciendo un puerto de velero de velero de velero por ahora o lancha lo que venga no sé creo que de velero solo y buquebú no ¿no? ¿no podíamos traer? ¿se viene buquebú para acá? si se agranda el club le van a dar le van a hacer un edificio y los primeros pisos para ustedes lo primero para nosotros decían que nos sacaban de acá la tacada tiene 100 en vacaciones para sacar la tacada tiene que pelearse conmigo primero ¿no? con el velso que está tras mío ¿dónde se va a buquebú? ¿dónde? acá acá nomás en ese muellecito que está ahí chiquito y decían que había la verdad que están buscando el lugar porque me parece que ya no lo van a hacer en el buceo ¿viste? donde está la playa buceo para un acá buceo viste que apoyan al club acá buceo y acá decían que venía allá también si ahí haciendo los bloques claro decimos nosotros el gas ¿no? está en el gas bueno Nelson ¿quieres contarnos algo? quiero contarle a la gente que el jueves vengo a comer la mejor milanesa desde aquí de hasta acá porque Rosana ya me invitó así que Nelson nos va a tener el mediodía con Rosana que es gran cocinería del disco de acá de Punta Carreta nos vamos a sentir golpeando acá vamos a estar bueno aparte la verdad me siento en familia porque aparte los quiero mucho del momento que me hice el club acá que me hice el socio desde hasta acá fueron los que me recibieron de la mejor manera y es lo que yo siempre digo los clubes tienen que tener gente que cuando viene alguien lo reciban bien otros me mordieron ¿viste? no sé si eran hincha de Peñarol o hincha de Danubio son hincha de Danubio te abrazan la verdad que sí pero bueno siguen viniendo los muchachos de el Chino Peralta no sé unos cuantos más muchos jugadores venían a buscar acá la lancha para salir a pescar si han venido han salido mucho el Chino Peralta el otro el Chino Recova un montón cañarte un montón montón que viene a pescar a salir con la lancha aparte hay uno de la barra que tiene también el sapo el sapo que tiene lancha acá y lo lleva a todos los jugadores eso hace bien para cuando viste ganás o perdés o lo que el resultado que seas te vas al medio del mar y descansar al Chumo me lo voy a llevar cuando empecemos a salir acá en pesca al Chumo lo vamos a llevar a pescar ahí ¿usted pescó alguna vez? quiero saber ¿pescó alguna vez? porque habló con Cochenba como que fuera un gran pescado ¿usted pescó alguna vez? ¿algo? no, no, no los míos son roncaderitas nada más no pasa eso hay que ver donde está el pescado grande ahora en noviembre hay pescado grande debería entrar por allá por ejido claro, claro todo el pescado tiene su época hay que ver cuando y la carnada también exacto a mí me ha pasado yo este pescaderita de roncadera nada más de puertito buceo de donde esté bajo amigo se acarga roncadera te agoria la roncadera para abajo no escadera no es un cara loco con su tema de pesca quiero decir una cosa porque tengo amigos como Daniel González que nos escuchan por el programa el tío Ricky mismo Marcelo de la veterinaria de Punta del Diablo se hacen los grandes pescadores y yo les conté que el fin de semana comí milanesa de tiburón usted comió alguna vez siendo gran pescador como es comió alguna vez milanesa de tiburón o carne de tiburón ni comí ni pesqué tiburón tiburón que hay acá que sale uno cada tanto son casones son chicos casones no no nosotros tiburón tiburón y era un pedazo de carne grande porque no sé si ustedes lo vieron en el informativo que en Punta del Diablo pescaron allá me decía cuando fui a comprar la carne de tiburón decía lo pesqué yo me decía el dueño de ahí de la pescadería ahí en la playa de los pescadores pescaron como 8 tiburones los tiburones que salen en Punta del Diablo nomás o acá pueden salir no acá sale algún tiburón cada tanto son chicos no alcanzan ni medio metro un poquito más estos tenían carne como para no quiero mentir más de 200 300 kilos de carne tenían de tiburón sí sí es tiburón acá hay chicos pero aclarar que no son tiburones agresivos para el ser humano que los tiburones que hay en usted que sabe ahora me va a decir que habló con el tiburón para ver si si es agresivo o no agresivo pero yo me quiero para usted usted escucha cómo sabe que el tiburón es agresivo explíqueme mi amigo José te va a decir si acá hay tiburones que son agresivos no hay tiburón agresivo grande no he visto tiburones chicos sí pero el tiburón para ser agresivo tiene que ver sangre que te tenés que latimar que caiga el agua que yo le tengo un respeto un miedo yo veo un tiburón primero miedo no hay que tener nunca nada al agua salir al mar miedo respeto hay que tener siempre respeto es cierto el respeto y la tolerancia hay que ser tolerante a todos nosotros hablamos siempre al respeto a la gente que cuando pasan los pibes digan buenas tardes buen día además si no te gusta la pesca pescar no salís estás solo yo he salido solo mil veces dos mil veces no sé la cantidad de veces muchos años acá y te encontras solo lo que no me debe faltar es la radio y hay una grapita con Coca-Cola de alguna gente estamos tomando acá me convidió con una grapa Coca-Cola nunca había tomado grapa con Coca-Cola grapa miel grapa miel con Coca-Cola está bueno la recomendamos nos vamos mañana que programa que hicimos hoy como me encanta hacer el programa acá de la estacada seguramente el juegue como vengo a comer acá ya me quedo Nelson seguramente venís chumbo de juegue hacemos el programa de acá por supuesto no nos voy a tardar la milanesa venimos a tomar sol acá venimos acá desde la estacada vamos a hacer el programa con nuestro amigo Nelson y Rosana la cocinera que hace las milanesas seguramente también desde el disco de ahí de Punta Carreta nos vamos Giovanni también le mandamos saludos el 2 de su cumpleaños Giovanni el 2 de marzo de su cumpleaños como también el de Yanet Yanet que sale también por Facebook que nos manda saludos también en su cumpleaños nos vamos mañana a las 18 horas vamos a estar como siempre por la radio de R1410 AM como también por Facebook Instagram como estamos siempre con Bolso Corazón chau 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 chau